Está lindo mi bebé. Muy precioso. Bueno, yo te veo así. Mira, tú eres el que más yo aguanta esa pelota. Él se las traga. Acá está en el cuarto. ¿Lo llevaste para el cuarto? Sí, cuando te dejé, yo fui, pasé por la casa. Mira algo. No. Esos no lo dieron aquí. Mira. Suárez. Dicen. ¿Qué tienen? ¿Aumento? No. ¿Entonces para qué son? Por lo que sirve vino aquí y vino todo. La compran en 50 kilos y se la compran en 500 pesos el seguro. Bueno, pero al menos saliste, te distraíste. Cuida gente haciéndose los que bailaban. Cuida gente haciéndose los que bailaban. Cuida gente haciéndose los que bailaban. No. No.